Bueno pues hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y bueno pues estoy aquí jugando a Resident Evil 5 en una misión del DDC que es perdido en un mar de pesadillas y bueno pues vamos a jugarla vamos a ver esto es una mansión bonita hay la Hogwarts en inglés porque no se puede poner en otro idioma siempre es en inglés con sus dos españolas hasta el 6 que se podían poner en español las dos en la esperanza de descubrir alguna información que nos llevará a Wesker Chris to HQ come in we're at the target's location copy that Chris move in and procure the target Roger that what can you tell us about the area the satellite scan is not showing anything out of the ordinary but regardless you should expect the unexpected understood y bueno me he pedido a Jill porque es mi personaje de Resident Evil favorito como habéis podido ver he estado calladito porque sé que alguno le molesta que hable cuando están las conversaciones aunque están en inglés y a lo mejor os da igual pero bueno yo he dicho por si acaso me callo vamos a ver no me acuerdo de nada chaval a ver vamos a ver sangre en el suelo estos restos de sangre son recientes quizá no seamos los únicos tras Spencer el mapa es muy importante puntuación y munición la munición también me va a hacer falta en un futuro esperemos que muy lejano desactivando y activando el mapa llevo 15 balas este hombre también habría que dar alguna porque luego hay que activar y desactivar el mapa vale la siguiente munición va para ti hombre lo prometo un acaparador deja el mapa hombre coge eso perfecto vale pues estas puertas me parece que están cerradas voy a probar esta que no me acuerdo esta está cerrada más que cerrada vamos a ver aquí entonces no 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 vale vamos a ir por aquí y abrimos la puerta con potencia no 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 la no no pica rico las contraseñas van a ser útiles en un futuro No me acuerdo cuándo Oh, escopeta Vale, pues hemos terminado en esta habitación Me parece Me parece, lo mismo me he dejado algo Si encontramos otro arma se la voy a dar a este hombre Para que no vaya el pobre ahí Solo con la pistola Al final con la pistola te quedas un poco corto Ahí, esa puerta Como llego A mi ayuda es alta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roger! ¡Uh! ¡Ametriadora! ¡Qué dilema! Me quedo con la metriadora o con la escopeta ¿Qué le doy a mi compañero? Pero hallamos más o menos iguales ¿La Raccoon City? Afortunadamente, sí Es donde todo esto empezó Es difícil de verlo, ¿verdad? Lo que pasa es que estaba cerrada antes Creo que estoy más vieja No, no eres el único Me parece que aquí hay una contraseña Voy a pasarlo igual que antes Para que lo podáis leer Si os apetece y no A mí normalmente me gusta leerlo Lo que pasa es que Ahora mismo no es el momento Contraseña 1 Perfecto Nos falta una contraseña La verdad es que el pasillo este es bastante La verdad es que el pasillo este es bastante Tétrico Y encima suenan ruidos Una hierba roja Esto me va a venir bien ¿Qué le doy a mi compañero entonces? ¿Y la escopeta? Me quedo yo con la metriadora Gracias Mucho apreciado Me quedo con la metriadora Porque en el fondo me gusta más Y me gusta más Es lo que tiene que me guste más Vamos a venirnos por aquí Él ha gastado munición Nos llevaba 15 balas Realmente aquí es que no utilicen nada útil para Para lo que es el juego en sí Y al menos a mi enxato Ya tenemos las mismas balas exactamente Sonata de medianoche Recuerdo la última vez que jugué esto ¿Crees que aún puedes jugarlo? ¿Pero de ahora mismo? No lo sé Ha sido un tiempo Toquemos Moonlight sonata La verdad es que esto me pone más generoso Porque estoy más feliz de la puerta que se está abriendo ahí atrás No sé si la veis Justo detrás de Jill Bueno, detrás de Jill no Lo que se ve que se está moviendo Y tengo que tocar hasta que el otro hombre pueda entrar La verdad es que se podría abrir al revés la puerta Me pone nervioso que se mete hacia abajo Vamos a ver Ya lo que así lo tengo Entra amigo Pero tío Ah, ¿y ahora qué? Tranquilos Es que cuando Cuando coge ahí al fondo Hay una cosa Y me parece que si le disparabas al botón Se abre automáticamente He oído como algo arrastrándose Estoy yendo algo Es aquí abajo Espérate Te hay una sonda Pero es un canteo Sal Este tío ¡Eh! ¡Que te pego! Nada, mi compañero ha estado de lento Eh, vale No sé cuál es el plan Cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Pero móvete, imbécil Este es imbécil Venga, este ya lo tenemos Está contra las cuerdas Está contra las cuerdas ¡No! ¡Uy! Lo tenemos, lo tenemos Necesito recargar Es más que es lento Bueno chicos Bueno chicos Pues nos hemos cargado Mirad que ojo tan feo Que asco, tío Vale, pues Mi compañero me ha dado la munición Porque Visto lo visto Él nos la va a usar demasiado Ay, la verdad es que Este primer monstruo No lo recordaba yo aquí Siempre sale en otros lados ¿Por qué he salido yo aquí? ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Vamos por aquí Bueno, mi emblema da el centauro Y bueno, como he dicho antes Si Os gusta Y tal Pues Dentro de unas semanas Sale el Perros otra vez No No hay barrotes No creo que entro Vale Yo lo puedo abrir Abrir esta zurradura Será que hacer y cantar Pues forzala, chico Y bueno Pues eso es lo que Yo iba diciendo Que Si os gusta Pues ¿Qué hay aquí dentro? Aquí dentro de algo Bueno, ahora vamos a donde he abierto Uh, granadas Yo no sé cuál me he cogido Yo creo que me he cogido el incendiario Y que se coja las de mano Aunque probablemente él no las use Pero bueno Tiene además muy Bueno, pero es la máquina Así que Ay Esta puerta me parece que está cerrada Mira, le doy una pata en el plan ¡Pum! Frankotirador Frankotirador Para ti o para mí Para ti o para mí Para mí o para ti Gracias ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! Papel sensible al calor Ah, sí Este papel hay que llevarlo ahora Al otro lado ¡Qué caos! Bueno, pero usen la... ¿Lo habéis oído o no? Se ha caído algo Es que si no cojo yo las cosas Él no las va a poner ¿Sabes? Me da un mal rollo Estos pasillos No, no. ¡Vamos! 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 ¡Qué susto, chaval! El papel sensible al calor evidentemente lo podemos llevar a la chimenea. ¿Está sonando el piano? Está sonando el piano, ¿no? Está sonando el piano, tío, qué mal rollo. ¿Lo oís, no? El cadáver ha desaparecido, ¿o no lo ha matado aquí? Pues si lo manda aquí, ¿no? Saca ya el piano ahora, flipas. Yo no entro ahí ni de coña, vamos. Mi idea para este vídeo es hacer una especie de miniserie, ¿vale? Lo subiré, pues, no sé si en dos o tres vídeos, en lo que me dé, ¿vale? Vamos a ver cuánto da y, pues eso. Lo subiré en dos o tres vídeos. Entonces, este cristal ya entra un murciélago, que debe estar por el techo ahora. Ahí está. Qué mal nacido. Para asustarlo. Vale, entonces, ya tenemos las tres contrasengias. Entonces, ahora, me parece que había que ir por acá. Voy a abrir el ordenador. ¡Ay! ¡Ambrella! ¡Qué bonito! Me ha morido ese padre. Os los dejo despacito, como siempre. Esa es muy largo. Vale, chicos. Entonces, voy a recargar. Voy a recargar. ¡No! Pero tío, iba a entrar yo. Vale, este salvo. Bueno, mira, al menos... Así coge la munición él. ¿Cómo se debe definir la trampa? ¿Cómo se debe definir la trampa? Esto queda por aquí. Por la puerta cerrada. Pero como la abro. Sí. ¡Vale! ¡Quiero shoot the lock! ¡Pues dispara, dispara! ¡Está abierto! ¡Corre! Ya está. Tampoco están... ¡Estres! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Espero que todas las ruedas no sean redas así! ¡Vale! ¡No puedo ahora mismo! ¡Vale! ¡Y me gustaría que no! ¡Vale! ¡Sus de la pregunta! Me da miedo ir por los... Realmente antes me estaba quejando porque me persigue todo el rato. Está ahí pegado a mí todo el rato. Pero realmente me da mal rollo que no esté conmigo, ¿sabes? Más nivela cuadrada. Más nivela cuadrada. ¿Policionando metereadora? Pues para mí, que yo tenga metereadora y tú no, chato. Bueno, chicos. Entonces... Pues... ... ... El lugar donde hay que insertar la chave. Pues ya ahora le giramos. Ah, no, no. Vamos a girar. Venga, pasa, hombrecillo. Ábreme. Yo abro más rápido, ¿eh? Él no se da tanta vida como yo. Déjame pasar. Bueno, chicos, pues aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así podéis darle a like, suscribiros. Y bueno, por dicho esto, un saludo y hasta la próxima.